A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Ya ha llegado el toque del mediodía, el primonero y con su equipo estelar Por permanecer con nosotros en el toque del mediodía, llegamos a un momento también de toque en serio Una interesantísima conversación, como han podido notar en los últimos días Estamos conversando con los candidatos a diferentes posiciones que van a participar de las elecciones En este caso, el próximo 16 de febrero, ella aspira a ser regidora por el Partido de la Liberación Dominicana Es encargada regional del Ministerio de la Juventud, estudiante de Psicología Clínica CEO de Marketing Maker, además especialista en asesoría política por Lintec Y EUNIVE, especialización en marketing político por Luceid Tiene un perfil muy importante e interesante Nos referimos a Joana Cepeda, candidata a regidora por el Consejo de acá de San Francisco Macorís Buenas tardes, bienvenida Muchísimas gracias, bienvenida ¿Cómo está Joana? Gracias Raquel por recibirme aquí y qué bueno poder contactar con esta teleodicina ¿Cómo no? Interesante que la juventud se arriesgue, que participa Esta es la segunda vez que tú participas de una candidatura Cuéntanos cómo fue la experiencia, la primera vez y cómo quedaste La primera vez fue más como un experimento social Queríamos ver cuál era la reacción de las personas a figuras diferentes del entorno Tuvimos una buena acogida ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el 2010 En ese entonces se podía seleccionar varios candidatos de manera interna como partido Y llegamos a tener hasta 5.000 votos O sea que fue un impacto increíble en ver la capacidad que tenían las personas de aceptar los cambios En esta ocasión decidimos con la misma fe, la misma consideración, aplicar otra vez No tuvimos tanto auge de manera interna porque somos una persona muy consciente Y muy en la parte social de conciencia de la intención del voto No quisimos tener esa parte de... De el clientelismo, de pagarle a la gente porque es algo real O sea, se da en todos los partidos políticos De manera interna yo no quise hacerlo, sacamos apenas poco menos de 400 votos Pero quisimos hacerlo así porque esa es nuestra decisión personal como político En esta ocasión ya con un equipo más grande, más fortalecido Decidimos aportar al Partido de la Liberación Dominicana Por la salida de la compañera, perdón, ex compañera Altagracia Rosa Llegamos a asumir la posición como candidata en esta ocasión Como no, y sobre todo, importantísimo que la mujer participe Porque nos tenemos que arrancar los puestos, no nos lo ceden Lamentablemente ni aquí ni en ninguna parte del mundo Qué bueno verte aspirar Me decía, fuera de cámara que hay cuatro mujeres que están también en la misma boleta Así es, así es ¿Cuáles son esas otras? Está la compañera Carmen Gruyar, está la compañera Laura Rojas Y por la alianza del PLD-PRD, la joven Karin Chávez Karin, que tienen una publicidad muy grande en las calles, unas vallas enormes ¿Cómo compites tú entonces si no vemos esa cantidad de publicidad que estás realizando? ¿Cómo tú crees que va a ser la participación de los electores Cuando ven arrollando, como decimos los dominicanos, a uno o dos y los otros no tienen la misma posibilidad? No, para nosotros eso no nos ha detenido en ningún momento Porque tener mucha publicidad en el medio no quiere decir que tú estás cercano con la gente O de que estás haciendo un trabajo electoral Que es lo que estamos haciendo nosotros con la concientización del voto Ahora mismo tenemos un proyecto dentro de nuestro programa de trabajo en la parte electoral Que es orientado Orientado viene dirigido a la clase social más vulnerable Que en realidad es la más manipulable En la cual estamos orientando al electorado para que tenga una decisión firme a la hora de realizar el voto Manipulable porque aceptan la compra del voto por un picapollo o por unos 500 o menos de ahí Exactamente Entonces tú estás yendo a esos sectores Claro que sí A esas comunidades Claro que sí Abordándola Así es, nos estamos reuniendo con todos los sectores populares de la sociedad Y reuniéndonos también con los distritos, con los campos que le quedan un poquito lejos Dígase Aguayo, Dígase Lobejuco, La Joya Cuestión de que esa gente también forme parte del proceso Porque este proceso ahora en febrero es un proceso que tiene un poco de vicio Ya que no está la intención de ir a votar Molestamos a la persona que ahora recientemente en octubre En febrero tienen que votar en mayo Pero son unas elecciones generales No, 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 pero al ser abiertas en las de octubre Las personas se sintieron un poco hostigadas Entonces tú sabes que este año preelectoral y electoral es un año sumamente difícil para todos los partidos Así es, entonces queremos canalizar la forma de cómo atraerlos sin hostillar al electorado En pantalla estamos viendo algunas imágenes, cuéntanos de ese tipo de actividad Estas son actividades que se están haciendo en los sectores populares atrayendo al electorado Es más como para socializar o afianzar el voto de la alcaldía Corruptamente con los demás compañeros que están compartiendo la boleta Independientemente de la popularidad de Miledis Núñez Diputada y candidata a la alcaldía Y la experiencia de trabajo grande que tiene Eso te puede beneficiar a ti Pero sabes que es un voto preferencial que hay que marcar tu rostro Claro que sí Tu propuesta de campaña para que los electores puedan votar por ti, ¿cuál es? Tenemos propuestas en todas las áreas Tenemos propuestas en el área de la salud, de género, de medio ambiente Cuéntanos de síntesis, concretamente, ¿qué cosas? Ah, perfecto, tenemos en el área de medio ambiente es la clasificación de desechos sólidos Conjuntamente con nuestra alcaldesa o próxima alcaldesa Miledis Núñez Hemos estado elaborando la propuesta municipal para la recolección y clasificación de los desechos Que es sumamente importante a la hora de lo que es el reciclaje Entonces estamos trabajando en esa parte, aportándole a su propuesta municipal También tenemos la parte de el aporte a lo que es la concientización animal Tenemos también un plan que tiene que ver con el retiro de los animales en las vías públicas La parte también de aportar O sea, van a rescatar todos los animales callejeros, como le dicen Sí, por lo menos es parte de propuesta personal mía Rescatarlo de las calles Para tenerlos en un lugar especial, donde ustedes le van a dar cuidado, salud y comida Exacto, es un refugio temporal municipal En el cual los reestableceríamos Algunos se los donaríamos a fincas agrícolas, cacauteras Para la parte de la seguridad Yo me disculpa, tú como joven, ¿cuál es la propuesta que tú traes Para que nosotros como jóvenes podamos decir Yo voy a votar por Joana Porque hace unos días teníamos un invitado acá Y él decía que parte de la propuesta que él tiene es renunciar a los privilegios de regidor Y no solamente en el tema de lo económico Que decía que iba a sembrar eso para una fundación Y a mí como joven me preocupa porque yo digo, ¿cómo va a trabajar? Entonces, tú como joven, ¿qué característica yo puedo decir que percibo en ti? O sea, que yo pueda conectar contigo No, lo que se está buscando en mi caso para atraer a la juventud Es realizar alianzas público-privada y también interinstitucionales Vi, creo que la entrevista, él se refería como a un fondo de becas Pero ya hay instituciones que dan becas Yo pertenezco a una institución que dan becas Yo le preguntaba eso, pero estás criticando al MESI y al Ministerio de Educación Claro que sí, porque hacen lo mismo Hay instituciones que se dedican a lo mismo En mi caso sería realizar aportes estratégicos de instituciones interinstitucionales Y también con el sector privado De hecho, ya tú trabajas en el Ministerio de la Juventud O sea que tienes contacto y puedes realizar un trabajo más eficiente Así es, hemos estado trabajando en esa parte Aportándole la propuesta municipal de nuestra alcaldesa De nuestra candidata a alcaldesa Para colaborar en ese sentido De captar a los jóvenes También ella tiene una propuesta muy interesante Y es una propuesta formativa Ella viene de la parte formativa Con la fundación que tiene un demur Y tenemos también una parte que se va a dedicar a eso A la parte de formativa y la primera institución laboral Con acuerdo intersectorial Con la parte privada de los empresarios En San Francisco de Macorís Para dar la oportunidad del primer empleo Joana Siguien las chicas haciendo preguntas Sabemos que te estás postulando Por el partido de la liberación dominicana En el caso del presidente actual de la república Que es perteneciente a ese partido ¿Cómo evalúas tu sugestión? Del presidente Danilo Medina No, las políticas públicas Que hace el presidente Danilo Medina Son políticas muy diferentes A otros presidentes anteriores La de él es una política más social Más cercana a la gente Más con el desarrollo de los productores nacionales Y yo entiendo que Ha estado donde debe de estar En apoyo a esas políticas Que él está realizando A favor de lo nuestro De la dominicanidad Sin embargo Joana Hoy salió La encuesta Galo Hoy Y el principal proyecto Que es valorado Con 58% Es el cumplimiento del 4% Para la educación Así es La visita sorpresa Que es un buque en Sidney Lo que tiene es un 5.3 De valoración de los dominicanos O sea que hay cierto Bajo la popularidad Bajo la valoración totalmente De los proyectos Sí, yo comprendo esa parte También tiene que ver mucho Con la parte de nosotros La parte educacional Cómo nosotros recibimos la información Y cómo la manejamos Porque tal vez En mi caso Yo soy empleada pública Manejo mucha información Que tal vez El dominicano común No maneje con relación A los estatutos estatales Y a la parte de acción De gobierno, nación Entonces Tiene que ver mucho Con la parte Cómo nosotros recibimos La información Entiendo Mira La pregunta que estábamos Comentando aquí es Que sabemos tu intención De aportar Y demás Que hablaste En tu reciente propuesta De manera indirecta En lo que comentaste Sin embargo ¿Qué motiva a Joana? Sabiendo ya que Pertenece a un cargo Público Está bien Aporta desde su posición Pero ¿Qué te motiva a ti? ¿Por qué tú tomas Esa decisión De aspirar específicamente A ese cargo político? Mira que pasa Yo soy un doliente Del pueblo de San Francisco De Macorís Yo nací en este municipio Y conozco las realidades Como institución Como representante De la institución Que pertenezco Me he tenido que trasladar A todos los sectores sociales Y veo las problemáticas Veo las necesidades Y entiendo Que puedo hacer un aporte Desde la sala capitular Al municipio De San Francisco De Macorís Ya que nosotros Nos hemos especializado En municipalidad Con el Plan Nacional De Juventudes Y hemos recibido La información directa De este El doliente principal O sea de primera mano Del franco macorizano común Sí Tú conoces muy bien Cómo se maneja El Consejo de Regidores Por supuesto Claro Y el Consejo actual Ha sido cuestionado Inumerables ocasiones Sobre todo Por la falta De transparencia Y la presencia De la corrupción En un consejo Donde estaría Joana ¿Cómo se manejaría Ese tema? No, mira Nosotros estamos Intentando crear Conciencia Primero con el Franco Macorizano Los regidores No son más Que el órgano Fiscalizador De los procesos De las alcaldías Y lo que queremos Es que la gente Entienda Que el regidor Que está en el ayuntamiento No solamente es Un objeto decorativo Del alcalde Sino que nosotros Somos el ente Fiscalizado De las alcaldías Y de los procesos De las alcaldías Entonces queremos Poner énfasis En esa parte Yo como regidora Prometo Prometo solemnemente Aquí delante De los medios Que seré Ente fiscalizador De los procesos De las alcaldías En este caso Si Dios nos lo permite De nuestra alcaldesa Milery Noñez Bueno, muchísimas gracias Joana Se nos acaba el tiempo Lamentablemente En televisión El tiempo vuela Muchísimas gracias La candidata regidora Por el partido De la liberación Dominicana Joana Cepeda Que ha estado con nosotros En este importante espacio El toque del mediodía Chicas Bueno, no solamente Nos resta exhortarle Mucho Mucho éxito A Joana Estaba analizando Que aquí estamos En un escenario De mujeres Eso quiere decir Que la mujer Ha avanzado Y ha logrado ganarse A puño y letra Como bien dice Este es su título Nos vamos A una pequeña pausa Continuamos Cuando retornemos Desglosamos Bueno, ya desglosamos El contenido Y continuamos Con la parte final De este espacio Que es el toque del mediodía No cambies El primo Neri Con su equipo A celebrar Ya llegó El toque del mediodía